tengo algo muy padre que contarles qué pasó ayer ayer terminé un parkour de minecraft en 6 minutos 40 segundos ah guau pensaba que a contar algo de la vida pero me metí a jugar parkour con shadow nos quedamos como dos horas que juegan no es como casarse no es como casarse no porque está en stream pero pero han jugado off stream jugar no parkour de minecraft todavía no se casen falta no sé porque una dijo no y el otro dijo no parkour de minecraft si han jugado stream no sólo hablan eso creo que más casarse por medio típicas llamadas a distancia de tres horas típicas llamadas de disco de tres horas y ya voy a verle voy a revisar el pc nada de borra cosita también están procesando las uñas no wey pero ya tengo que hacerlo estoy enferma no no aguanto me quejo todos los días de tenerlas pero que no estoy enferma pues no he salido de mi casa yo me puse otras neto sí pero no las puedes quitar solo tienes que ir ahí sí podés pero creo que lo mejor es ir ahí no puedes hacerlo pero es muy tardado porque son uñas acrílicas y te cortas la mano también yo creo que es menos tardado si podría funcionar de paso ya te quitas una molestia y peso de tu vida voy voy medio hay donde me pongo en ah no sé vicky donde me pongo ponte en cuatro aquí ponte en cuatro colorada ponte en cuatro coloraditas ponte en cuatro mira hay humo pusieron paredes de viper aquí les puse humo miren hay como tres ahí eh si cuidado árbol eh están todos ah larga hay en atrás eh en la izquierda oh están rotando eh van mis cuidado en árbol 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 ok están rotando están rotando hacia B en medio picha oh tenemos fecha si soy un malo no uso clic derecho con la pistola ¿puedes venir? están aquí en B que mierda escucho acá atrás yo también escuché algo ah que carajos escuché están en B están en B están en B ya entraron le bajé novental Yoru ¿dónde están? están los dos en B ok ahí voy a ver pa 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 perdón estaba matado aquí 30 segundos left eh novental Yoru está una bala voy a llegar la la Viper puede que esté backside no el Yoru está backside escucharon su TP hay uno aquí si lo escuchaste es mi humo es mi humo nooo wey quee me bailo la perra wey estaba en mi humo todo el tiempo no no te bailo no se dio cuenta y vos tampoco no 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 se dieron cuenta ninguna de las dos si yo se di cuenta eh hasta empecé a disparar humo es que la es que escuché o sea pero pero es que se vio en el mapa está en la parte de atrás es que la vio el a él la no sé y el sonido no estaba vamos como loco con la pistola hay algo llamado tienes huevos ahora si hay que ahorrar caminar caminar aquí es no hacer ruido voy a tirar una bomba y vamos con huevos vale que pendeja lo hubiera dejado haciendo ahorita lo voy a usar de carne si pushean se van a morir porque ellos tienen bueno y os saque mucha vida eh 55 al gecko a la mierda le di ah no hay una coleta ah hay que jugar bien bro van a entrar van a entrar o no? están plantando ya están plantando ya le metió una bala hijo de puta ah shit 78 uno dentro hijo de puta pero esa torreta no la matan ah vuala vicky vuala vicky que entra bebe está entrando a la zona de bebe vicky vicky novia que están empezando a ir viene viene el carnalito donde fue eso? uy vicky ha escuchado al enemigo yiii lo espaldea nooo hola vicky no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas oh vicky vicky Vale, voy como antes y te digo si hay gente Yo voy a esperar, yo creo que yo me voy a quedar en mid Y si hay mucha gente, ¿qué hago? Corre ¿Y ahora? ¿Escuchas algo, Yadou? No En mid tampoco Tiene pinta de A, ¿eh? Pero están jugando lento Ay, todo miedo ¿Eso en acá está acá? Pero igual, sí, sí, sí Voy a poner un mod El que pasó era la copia, ¿eh? ¿Ahí dos mid? En mid? Ay, no Creo que vengan a A, ¿verdad? Creo que van a tener que venir a... A click en el mid Ah Sí, hay un short en mid ¿Aca en B también se escucha? Espérame Por árbol, creo ¿Eso es árbol, no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Entraron acá por árbol Ahí está, ahí está No ¡Fuera! Y tenemos a Vicky que tira una sombra a la zona de Sight Vicky que entra a la zona de Sight La flashean y muere Casi, 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 casi Casi, casi Qué buena No problem, guys Oigan, ¿ustedes saben por qué no se puede cambiar de mouse? No piquen ¿Cómo? ¿De qué? De mouse No sabía De mouse Nunca la probé No, nunca lo he intentado Es que, eh, yo quiero usar otro mouse Y no se puede, porque luego se puede usar uno ¿No sabés? Tienes dos mouse conectados Eh, porque uno es inalámbrico y otro alámbrico ¿Viste gente? No, ahí nadie árbol Ah, ahí no, es que maldito ¿Dónde están? Creo que ve otra vez, ¿no? Bueno, esta vez Sí, se escucha como muchos pasos Chabas de lo mismo Estás rotando ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué asco la cubierta! ¿Por qué hace lo mismo que yo? Oh, una a mí Qué lag Le metí 52, ¿no? Ah, fuck, 42 Les mató a todos, les mató a todos Con la pistolita Pero no cualquier pistolita, es mi ni pistolita, ¿no? ¿A quién se la robó? A mí hay una vándala ahí ¡Ah! ¡No! No, enti No, no pasa nada El vanguard, no, dejes de ir al anti-shade Siempre es vanguard Haciendo... Enti Ah, fuck, 42 Ah, m... Esperen, puede que esta arma me haga matar Vamos 0-4, ¿cómo es posible? Ah, you're sure about that, bro Te escogen a la red Si, petito y pobre Pique surda, sí A poner mi bota aquí, Chris No piqué, no piqué Sí, para que no veas allá Porque te van a matar Tú tienes en este sitio Hagan tiempo, hermano No parece que hay alguien Ah, escuché como tres, mi mamá No, Shadow Al... ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Es un arma de 12! ¡Es un arma de 12! ¡Los agarra atontados siempre! Bueno... ¡No se pone viene! ¡Jajaja! ¡No se poneStri weir! ¡Na de 1-2! ¡No se pone enour a 2-2! Cama turni ¡Esta a 2-2! ¡No se pone enour! ¡No se pone enour! ¡No se pone enour! Si me murió ¡No se pone enour! ¡Huevo! ¡Buena! ¡Woo! ¡A la verga! Como nos cagaría a las pibas ¡Uuuno cagaría a las pibas! ¡Me sudó! ¡Uuuu! No voy a comprar el muro porque... por mis huevos Por mis huevos. Vicky, ¿qué hago? O sea, hay mucha gente. Es que... Claro, claro, aquí hay mucha gente. Mira, para que no piques. Vete a la... Mejor mira hacia acá. Otra vez me están poniendo todo acá, eh. ¿El árbol nadie está cubriendo? Más bien sería que cubrirás árbol. Sí, yo creo. Es que yo no sé... Ay, ¿por qué me caí del escalón? La reina está en árbol. Reina en árbol. Ay, mira, no puedo reaccionar. La reina seguía... Bueno, yo creo que se fue para mí. ¡Ah, shit! ¡Qué malas cortes! ¡Shit! Es que yo no soy buena en este juego, Shadon. Yo no te puedo decir cómo jugar. ¿Cómo que no eres buena en este juego? Vas primero. O sea, no tengo GameSync. ¡Y se ríen! Éramos dos estúpidos y ninguno de los dos miramos. ¡Ni! No hay GameSync. ¿Van a comprar esta ronda o no? Yo no. Y pobre... No. Mejor no. Vale, vale. Ví que tienes un montón lleno. ¿Cómo tienes todo? Porque mató. Porque pegó. Pegó duro. O sea, quédate en árbol tú mejor. Este, que es el cuartito ahí donde estás ahorita. O sea, allá adentro, allá adentro. Placiendo un botón de alarma. ¿Aquí? ¡Grenade! No, no, no. No, no, no. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Es que no lo pude pegar. ¿De la ronda? A ver. ¡Merece que va a ser aquí en B. ¡Oye! ¡Monsters en la luz! ¿Estás seguro, bro? Se escucha del bicho todo... ...bizarro. ...bizarro. ¿Estás sanguí? No hay ni nada de nivel. ¡Ah! ¡Te odio! Ahí está en menos. ¿Ya pasó en la VF? ¿Estás en la VF, eh? ¡Ah! ¡Me siento bien, me chico! ¡Ah! Es que aún es... Va contigo, no vea, va contigo. ¡Ay, una pendeja! ¿Cómo no lo mate, güey? ¿What? Ah, mira. ¿Cómo es? Este aún avaló el lloro a la derecha de Shadow. ¿Ahí? ¿Qué? Si amas... ¡Ay, güey! ¡Qué asco! Que no lo maté... No hay nada, loco, boja. Lo mató la torreta. Si estaba una bala... Gastrosa, aquí le aquí sube. No, ya, ya se murió, ya se murió. Aquí, agarra mierda. Sí, sí, sí. ¿Recárga? ¿Recárgala? Van a rotarme, porque no... ¿O entraron? ¡Espera! ¡Espera! ¡Oh, shit! ¡No! Ok, están las usas ahí. ¡Oh, puta madre! Perdón. ¿Mi turno a planta? ¿Entonces espera? ¿Tienes ulti, Shadow? ¿Puedes intentárselo? Cuando vayan a plantar, tiras ulti, ¿vale? ¡Ahí está! ¡Tira ulti, ya! ¡Corre, dispara! ¡Corre, dispara! ¡Pero entras y me das miedo! Ok, hay una atrás. La otra va a ser por la espalda. Ahora entra con miedo, entra con miedo. ¿La torreta la puedo flashear? Ya, está en mercado. Ok, ya sabe dónde está. ¡Flash! Ok, ya sabe dónde está el otro. ¡Ahú! ¡Bueno, bueno! ¡Ahú! ¡No sé dónde está el otro! ¡Ahú! ¡Ahú! ¡No pasa nada! Estaba este y el otro donde está el otro. ¡Vale! ¡Ahú! ¡Ahú! ¡Pobre! ¡Voy ahí ahora! ¡Esta me voy a comprar! ¡Vamos a ver! ¡Brota! A ver. ¿Están tirando tiro, eh, no? Sí. Pero no sé si pasan. ¡Me mando, me mando! ¡Me importa una mierda! Ándale, 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 ándale. ¡No, me comió! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya escucha, ya escucha! ¡Es una poronga esa cosa! ¿Cómo te libras de esa mierda? Spike Down A. ¡Abajo, atrás, abajo, corte! ¡Uno enemigo remaining! ¡Rampele de ulti! ¿Ah, puedes campear? ¡Cum, me gusta comerme el cum! ¡Ay, Dios! ¿Nos quedamos aquí campeando los dos? ¿No te muestras? Sí, campeé, campeé. ¿Tienes el spike down, ¿no? ¿Tú miras árbol? No pasa nada si la tiene, pero después vamos. Tiene que moverte de lugar. ¡Es que! ¡Es árable! ¡¿Por qué no me escuchan?! Sí. ¿Qué? Mucha información. ¿Ya la viste? ¡Vea, gracias por el sub! ¡Ah! ¡De nivel 2! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hora de regresar a CSGO! ¿Es Vandal? ¡Vandal! Ojalá es que... Ojalá fuese CSGO. ¿Tenemos como... ...78 grenades? ¡Es que en CSGO se dispara así, lo juro! ¡La esperanza es lo último que haces tiempo! ¡Cuidado por abajo! ¡Mmm... ¿Cómo es esto? ¿Esto? ¡Los míos dicen! ¡Es que ellos pueden comprar todas las rondas que quedan! Bueno, espera. Hay uno pobre. ¿Escuchan algo? Ah, ah, ah. Bienvenida. Ah, fuck. Sí. A ver si tratan de entrar por ahí. Por árbol, tal vez. Buena. Creo que bait. A ver, pero igual quédate ahí. ¿Ya no escuchas nada, Shadow? No. Full bait. ¿En mid? ¿Qué? Amigo, ahorita no puedes hacer nada. Es para que a veces hay mapa antes. ¿Ya entraron? Sí. Creo que sí, porque rompieron el muro. Sí, están plantando. Pusieron la mierda tóxica esta. Voy a recortar a ver el mapa, güey. Aquí en medio. No estoy, güey. ¿Cuándo plantaron? ¿Qué? Estaba viendo el puto mapa y me salió una Killjoy de frente, güey. La Killjoy está tocado, ¿ok? Pero estaba en su spawn. ¿Qué mierda hace? La Killjoy está ahí. La Killjoy está ahí. No la puse ahí. Tienen la Spike ahí. Está solita la Killjoy y no está con ella. Ahí está la Spike. No, la Killjoy estaba ahí. Está en el mercado, está en el mercado. Puta lo parió. Espérate que piqué ahí. Va a rotar al Counter-Cross. 10 segundos. Yo podía reír a alguien, pero... Estaba en una situación complicada. No, sí. Yo otro le tenía que haberla matado, pero estaba faltando a ver el mapa, entonces no me esperaba. Ufff. Soy más pobre que la pobreza. Pero ¿dónde compramos en esa? Eh, yo no creo. ¿Vale la pena el Pequín el escudo? ¿El qué? El pequeño escudo. Vale, te cura como... Soy fan del Cheech. Está viendo el estreme. Soy fan del Cheech. Soy fan del Cheech. Sí. Lo peor, soy fan de Farfa. Ah, si si, ya están en side creo eh Pusieron pared acá eh, van a entrar acá Ya están creo eh Ya están en side, ya están en side Es que aventó, está planeando Oh no me di cuenta, what the fuck No pushen, esperemos el ulti En árbol una, en árbol una En back side otra What the fuck Me caigo Buena Atrás, atrás Vamos a contar A la izquierda No sé cómo explicarlo Es de todo nada no Izquierda El Pumba No Eh, 9-3 No le puedes decir a un dislexico si izquierda o derecha por favor Estoy muy cagada El A El A 9-3 No va a ser como antes, eso voy a matar Voy a tirar mi E si pasan No 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 y el otro estaba ahí adentro esta al otro lado esta haciendo sus lineups sus super lineups lineups a verga wey buenisimo no dijiste nada cuando me reviste eeeeh no? se supone que estas viendo la pantalla me imaginé no se te fuiste a ver el whatsapp no estaba me dando full access y todo y no me di cuenta que me reviste jajaja wey no viste que te habian revivido? no no, me mori dos segundos de escuchar no tengo dinero yo tampoco pero igual compren porque es la ultima si si quedamos 9-3 ganamos es la maldición 9-3 va oh tengo mi ulti bendición acá se escuchan 3-4 hay un montón en mid hay una torreta y todo ok mid y B en mid los escucho de hecho a todos me entran por mid creo en mi humo están para entrar a B ya los ve ahi los ve ah ah 40 la killjoy 70 la ah de atrás hay una flashala si puedes desplashala vas? ah hola 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 va a ser 9-3 porque tienes en mida a la reina también la reina se movio es inteligente morrio? ah no la reina que se juega corriendo siempre ay no mames wey nt nt que asco te remonta loco 9-3 switching sides switching sides ¿quienes que te lo de? ¿tenemos Gecko? ah no no estoy cansada ¿eres? ¿donde esta la Sage? toma Crigreen es tu trabajo como Sage y mujer WTF estas desvalorando tu era la Pocket Sage Crigreen es una Pocket Sage Hugo si hubo si hubo si hubo ah verga oigan si ya nos cogían eh del otro lado ahí no estamos imagínense ahora que sabe a donde vamos va a ser 5 stack ahí aparte está viendo el stream porque ya sabe que es Conte y Crigreen y Shadow y Vicky Palami y si nadie te conoce pues dijo el amigo de G si deja hacerte la humilde estúpida el amigo de Ashes el amigo de Ashes el amigo de Ashes uuuh uuuh se va a comer a dos uuuh uuuh hay 3 ahí no me lo esperaba que estuvieran aquí todos hay 3 uuuh uuuh ah por eso la reina siempre mata super fácil no sabes donde estoy no chicos es una jugada normal que vayan 3 no se preocupen a poco a poco chaval a poco a poco chaval son 3 porque porque es su jugada ehh llorar mira vamos y hacemos bait combinamos luego recombinamos y luego recombinamos nos esperan y con el delay no saben donde vamos uuuh no no es sin fallos es asrat esperan a ver si avientan sus negros vamos contra en mid hay gente voy voy tengo un si tengo un si tengo un si no no hay nadie en mid ahora ehh está picando mi torre no es el árbol creo ehh en árbol está también el yoru el yoru está aquí el yoru está aquí adentro y nada what the fuck en mi punto está adentro está adentro literal ahí no ahí no árbol árbol si el yoru el yoru va a subir contigo contigo ah la 63 ay la sheriff de ese puerco con el yoru arriba si si la reina del árbol creo árbol pero enfoca ah que mal time lo que tenemos que hacer es es sorprenderlos siempre me agarran de los nos sorprendemos ay qué bendición qué bendición qué bendición que te agarren de dos así dos negros perdón se me escapó me estaba me estaba babiando se me escapó la baba una super bendición voy a comprar cosas que nunca me compro lo pueden comprar no? si yo no full pero si no 11-3 valió pija y Vicky por qué no compras full escudo? no ven tall voy a piquear con el Tibetan teme hoş bueno ahí holy qué rendición toma 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 ah Hay uno ahí en el medio ¿Ven aquí? ¿Bueno? Bueno Ah, me escumió A ver, traten de ir entrando a la plis Cuidado, cuidado ¿Me curas, me curas? Vení, vení ¡No, atrás! Vamos, se gana, se gana Yo no he hecho nada, peceana Planten, planten Me saco el pico, me saco el pico ¡Aquí, por qué siempre a mí, güey! ¡No, vicky! Salud ¿Estás bien? No, estoy muy bien enfermada ¿Qué hora es? ¿Ya me he hecho? 11, 12, 12 Ya me tengo que tomar mi medicina, loco La droga ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Me explica! ¿Oye, en qué te resfriaste, Vicky? ¿Así feo, feo? ¡Güey, sí! ¡No mames! O sea, ayer estaba valiendo pija y luego hice stream de lo mal que me sentía ¡No mames! ¡No mames! No voy a ir ahí otra vez, porque saben Ahí vienen, ahí viene ¿Se hacía a ti? Dime que no No, pero no están ahí ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! Bueno, no sé cómo se llama eso En la parte de atrás No, pensé que me había... Pensé que me había escondido ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Mierda! ¡Tu puta madre, güey! ¡Fuego atrás! Con razón se escucharon pasitos Era esa pendeza ¡Ah! ¡Ven, contigo, ven conmigo! ¡Ven, contigo, ven conmigo! ¡Drogas, drogas! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soleo, vamos! ¡Ese voy siempre está en mid! Así que Sente llega por árbol o por atrás Por donde entramos nosotros Yo creo que está acá atrás, ¿eh? Sí, está el árbol, sí, está el árbol ¡Buena, loco! ¡Yuu! ¡Hala, que sorremota! ¡Tengo que ir por agua! ¡No tengo agua aquí! Oigan, ¿ustedes son como la gente rara que se puede tomar pastillas sin agua? No, yo, yo no puedo Si puedo Pero es... Creo que podría, pero no Me compran, me compran, por favor Yo la deshago con agua Porque soy un idiota Yo solo con agua, güey Yo solo con agua también, ¿eh? Yo me ahogo si me la tomo sin agua Pensé que era el único estúpido Pero si, eso es muy común eso, ¿no? No, todos, todos No, yo por eso dije que más bien la gente rara es la que lo hace Pero somos unos pelotudos porque es una estupidez traer una pastilla Pero igual, hay que decir, la pastilla es un poco... O sea, sabe feo la pastilla Y nos van a dejar en un culero Es mejor cuando vamos a... Me da igual el gusto si voy a mejorar Ay, donde esté otra vez la puerta Voy a ultear, voy a ultear Va, va, voy a smooker Ok, pues, cintos es un poco O sea, si no, ¿vale? Voy a sufrir Bien, por aquí Bien, por aquí Ya no se ha quedado Ya no se ha quedado Ya no se ha quedado Si, un fuego ahí ¿De dónde protege árbol? ¿De dónde? Va, va, hay juego Ya, ya, smokeé, smokeé en árbol Entraron una por puerta Fue lento Arriba, ¿qué que fue? Si No veo nada No, no 40, 40 al Gecko Amigo, ese me tira a todos los bichos Siempre Era tan fácil como cada quien cubrió un puto lugar Y alguien se fue de árbol No, estaba cubriendo árbol Me mataron Si llegaron Estabas mirando la entrada Y me llegaron 12 Si pudo la granada Que buena, que buena Sin caer a pedazos igual No sabía que Chris Green se iba a ir abajo Conmigo Y nos aventó todas las habilidades Tengo un montón de dinero Perdón por quitarte tu arma siempre Estoy harto que se me corran en la cara Porque, porque tengo el atorio Y siempre me toco una fea Y eso es fea Y por qué no te pones las que te gustan Porque, porque se me olvida Me recuerdan Por estúpido Eh, viene, viene No, la cagué Me vean con... Con pita escopeta ¿Tienes para revivir? Eh A mi reviven, a mi reviven a mi ¡Pero hay! Ahí no, ahí ¡Viene Gecko, viene Gecko! ¡Ah! ¡Viene Gecko! ¡Poténgame! ¡Gol Quintoy! ¡No! ¡Shadown! ¡Esta todo en tus manos francesas! ¿¡No! ¿Qué hacen? ¿Tú qué haces ahí? Yo te soy de carnada ¿Se quedaron dentro? Están ahí los dos, no? Espera, ¿hay un Killjoy ¿De qué hablas? ¿De la ulti? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que ya vas ahí. Ya te escucharon. No pasa nada. Ah, no hay, no hay. ¿Qué es esto? ¡Es ahí, es ahí! ¡No! Estaba re escondido. Nada había olvidado que podía matarme a través. La puta madre, no me alcance a comprar esto. Somos pobres. ¡No! ¿Cómo? Es que Shadon tiene mucho dinero. Tenía, tenía, olvídalo. ¿Es stream snipe? Eh, puede ser porque están viendo el stream. Bueno, saben perfectamente quiénes somos, entonces... Uno dijo algo de Shish, así que... Dijo algo de Shish. ¡Ah, Shish MS! Tengo ulti, tengo ulti. Déjeme, déjeme. ¡No pushen! Siempre nos matan ahí. ¿Por qué no me susten? ¡Hay otro acá! Voy y uso ulti. ¡No pushen! ¡Pum! Un loco volando ahí. Que alguien cubre y uso ulti. Espera, pero vas con OP. Alguien tome esto, alguien tome el spike. Alguien tome los spikes, por favor. Tómela, tómela, tómela. Yo voy, yo voy, yo voy. ¡No! Se mueve mucho. Dejen el spike del pasillo, güey. La tenemos, la tenemos. ¡No! ¡Madre, güey! ¡Ah! La reina 68, ya se curó. Estaba en árbol. ¡No! Ve que está la... Sí, me cogió. Es que esa morra... Esa perra siempre... Siempre me van a tapar. ¡Opa! Ok, la reina estaba en árbol hace rato. A tu izquierda, puede. No sé si... No sé a dónde se movió. Tengo... Tengo... Ahí fue donde me mataron. ¿Dónde estás tú? Ok, la otherla. Eh... Vale, planta. Ok, eh... No hay otro lado. Tipo catorce la kill joy, cito catorce. ¿Arriba? Sí, arriba. Ok. Amigo, tu, tu, tu... amigo, tu, 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 tu... Tienes que verme, ¿vale? Vale, ¿Dónde estás? Eh, árbol, árbol y arriba, eh? Árbol y ¡Arriba! Arbol y arriba, sí. La kill joy está a un escupitajo. Un enemigo. Está arriba. Bien, bien. La otra está atrás. Juega a lento. Juega a lento. No, ¿dónde? Atrás, atrás. Ahí. Es largo, largo. El viaje está arriba. ¿Qué es la C? Está piteando. Está piteando todavía. ¿Cómo se pasa? Sí, sí, se escucha los pasos. ¡Buena, Lumbia! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! La comió. ¡No se quita la respiración! ¡Aquí hay algo que hacer! ¡Bao, chica, ba, guau! ¡Mira la nariz así! ¡Bao, guau, guau! ¡Ese es mis latidos! ¡Chica, chica, chica, guau! ¡Nada va a parar! ¡Iki, iki, iki! ¡Te quiero a ti! ¡Te compro, Vicky! ¡Pide! ¡I need this! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Si vamos a ver! ¡Nunca vamos a ver! ¡Sí, acá se escuchan ya! ¡Siempre, bueno! ¡Sumaba el pito! ¡Siempre! ¡Vamos a ver! Pero ahora ya saben que vamos allá, eh. ¡Cuidado! ¡Pao, chica, pa, guau! ¿Quién es que podríamos fingir que vamos acá, hacemos ruido? Y luego de la nada, ¡pum! ¡Vamos al árbol! ¿Hay alguien aquí, eh? ¡Sí! ¡Siempre! ¡Aquí hay alguien! ¡No segué, creo! ¡Tengo uno! Creo que he corrió. ¿Tengo ulti? ¡Cuidado! ¡Uno enemigo remaining! ¡Vamos, 2B! ¡Dame, bro! ¡Lo violem! ¡Vamos, si gana, eh! ¡No importa! ¡Sí, no está aquí! ¡Plante! ¡Ay, a huevo! ¡Vamooos! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Eremontable! ¡Eremontable! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ere alguien me compró una bandal! ¿Puedo obtener un desdonde? ¡No! ¡Gracias! Tengo dinero, ¿puedo? Tengo dinero, ¿puedo? Alineate aquí Ellos pueden comprar menos uno, creo El dinero que vemos es... ¿Esta ronda o antes? Antes de que se haga una ronda Reloading Jugamos safe, mano Jugamos safe No sé si pasaron atrás No, no, Chami ¿Qué? Ahí está el Gecko Pasó rápido Hijo de la verga, que asquerosito ¿Tienes ulti, Grislin? No ¿Qué hacemos? ¡Monsters en la luz! ¡Separen! ¡Separen! Hacemos como la data Vamos a... A midi, vamos a matar a todos Ah, bueno ¿Quién es conmigo? Sí, sí Vamos, de una si un... Una bala la kill yo, eh ¿Pero a dónde quieres...? Ya, ya aún está yendo así Donde sea, pero tenemos que ir ya 30 segundos... ¿Uno está para atrás? Eh, ¿entro yo primero? Que me maten Ahí, vamos, vamos Ok Hasta aquí Tienen que plantar vicky Me mataron, me mataron No la vio ¡Plante, plante, plante, plante! ¡Plante, plante! Ya, 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 ya ¡Mata! ¡Cuatro conmigo! Cómisés, comële, comële Un árbol, árbol, árbol función No sé, ah, acá es árbol Dios ocho nade, iba Otro estaba Pero por que se bota de él puta madre Puta madre ¿Pero qué vasos? Es que Crislin estaba Como se posiciono El que venía de arriba Lo veía completamente a Cris Ops y es una poquete no estaba mal no estaba porque no me veía quien sabe como que bueno amigos como que bueno amigos me invitarán a jugar lukey bloc ahhh ahhh mirad ya los vende nos cambió nos cambia por lukey si siguen jugando podemos jugar más noches no 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 muy tarde ahora no ya vimos ya vimos ya vimos como son las personas dejame lo pregunto Aparte ahora van a traer el carri, men Seguía hablando No, Ren todavía no está Me dijo que era como mínimo hasta las 7 Y son las 6 y media Bueno, amigos No, Nubial, allá está, bebé Nobles, nobles, Nubial, Nubial Ya fue demasiado Hacer más hoy Adiós, adiós Eso, eso, que se vaya Que se vaya con la conciencia Adiós